¿Qué es el clima para la semana del 20 al 26 de febrero? Satnam, ¿cómo estás? Pues vamos con el clima para la semana del 20 al 26 de febrero. Bien, esta semanita viene totalmente cargada de acontecimientos. Ya comenzamos la semana con la luna nueva en Piscis, que te dejo aquí el short que te he preparado con tips para esta luna nueva. Sabes que todas las lunas nuevas son lunas en las que sembramos intenciones. Pues aquí te dejo una serie de intenciones para trabajar durante este mes. También, al ser una luna nueva en Piscis, Piscis rige todo lo que es el área de los pies, por lo que te he preparado una clase de yin yoga, que te la dejo colgadita aquí y en la descripción del vídeo, para trabajar durante todo este mes, ese área que quizás a veces nos queda un poquito olvidada, como son los pies. Muy bien, esto lo tendríamos el lunes. El lunes, también, Venus entra en Aries. Lo tendremos en Aries hasta el 16 de marzo, aproximadamente. También te dejo aquí un short, un vídeo, donde te explico un poquito mejor en qué nos va a afectar este cambio. Y ya con la semana del 20 al 26 de febrero, pues la verdad es que viene muy, muy, muy cargada de cuadraturas, de trígonos, de oposiciones, perdón. Y, pues bueno, para mí los tránsitos más importantes serían, por una parte, el martes, que tendremos la cuadratura Mercurio-Urano. Por otra parte, el miércoles se nos da el trígono Mercurio-Marte. Y ya el sábado, el fin de semana, se nos da la conjunción Luna-Urano. Con todo esto, ¿qué es lo que nos va a traer? Pues, por una parte, Mercurio-Urano en cuadratura. Nos va a dar tener unas ideas muy firmes. Tan firmes que quizás las queramos imponer a los demás. Y esto nos va a traer la enseñanza de aprender a respetar la opinión de los demás y que todas las opiniones van a ser igualmente válidas, ¿vale? También nos vamos a sentir muy creativos con muchas iniciativas, pero estas iniciativas quizás no den muy buen resultado. Por otra parte, el trígono Mercurio-Marte. Este trígono lo que nos va a traer es una capacidad de hablar, una capacidad de lucha, de mentalidad rápida, que la vamos a encauzar hacia defender aquellas causas humanas que nosotros veamos justas. Es decir, por una parte, estamos con unos ideales muy férreos que queremos imponer y, por otra parte, queremos defender todos estos ideales y estas causas que las vemos justas. Entonces, va a ser una semana en la que Mercurio va a estar a tope por lo que nuestra mente, lo que pensamos, lo que decimos, va a estar a tope durante esta semana. Entonces, para trabajar esto, lo que te propongo es, por una parte, la clase de Ikin Yoga, que te la dejo aquí colgadita. También la tienes en la descripción del vídeo. Enraízate. Nos va a permitir una apertura enorme de caderas. Nos va a permitir anclarnos a lo que son nuestras creencias, nuestras raíces. Vamos a trabajar todo ese primer chakra, ¿vale? Para lograr una buena base, un buen sustento en el que anclarnos y no ser excesivamente perseverantes con nuestros ideales, sino que estar nosotros en nuestro centro, en nuestro ancla y, desde ese convencimiento, no intentar convencer a los demás. Y, por otra parte, aquí te dejo también colgadita, la clase de Pinyasa, Yoga, Voluntad y Coraje, en la que, aquí lo que vamos a trabajar es, esa fuerza de poder de palabra que tenemos, con una gran apertura de pecho, trabajando mucho el quinto chakra, para la comunicación. Es una clase bien hermosa, que también te la recomiendo hacerla, igual que la clase de Ikin Yoga. Y espero tus comentarios, a ver qué te parecen. Y se me olvidaba comentarte, ya la última, la conjunción que tenemos, Luna-Urano. Esto ya se nos da el fin de semana. Con esta conjunción, lo que nos vamos a sentir, a la vez que tenemos esos ideales férreos, firmes, con muchísimas ganas de defenderlos, de llevarlos adelante, a la vez, la Luna es nuestro mundo emocional, por lo que nos va a hacer sentir, de alguna manera, que nos queramos sentir libres, que no queramos sentir ninguna atadura emocional, hacia nada ni hacia nadie. Y en esa búsqueda de la libertad, quizás nos podamos sentir algo inestables, emocionalmente inestables, por lo que quizás busquemos algo de distancia emocional, con aquellas personas que más queremos, o con nuestros familiares. Bien. Con esto acabamos lo que es el resumen y comenzamos con el clima para el lunes 20 de febrero. Para el lunes 20 de febrero, como ya te comentaba, tenemos la luna nueva en Piscis, Venus en Trenaries, y por otra parte tenemos el sextil de Mercurio a Quirón. Quirón nos puede hacer sentir conectados a algo superior. Sin embargo, no queremos llegar al detalle de las cosas. Con Quirón en Aries nos puede pasar que hagamos muchos esfuerzos por conseguir algo pero no logremos el objetivo, quizás por carecer de la dosis de competitividad adecuada. Esto lo compensaremos trabajando más duramente, pero los resultados nunca corresponden con los esfuerzos realizados. El secreto entre Mercurio es positiva y nos facilita tomarnos las cosas con mejor humo. Para el martes 21 de febrero, tenemos la cuadratura de Mercurio a Urano. Con Urano en Tauro podemos experimentar las grandes y repentinos con las finanzas y propiedades. Buscaremos un cambio de los valores tradicionales siendo creativos, pero quizás también inconsistentes. La cuadratura entre Mercurio y Urano nos puede traer puntos de vista extremos. Debemos revisar si estas opiniones están basadas en unos conocimientos o experiencias suficientes o si por el contrario son fruto de nuestra propia suposición o imaginación. Tendremos que revisar si intentamos imponer estas opiniones en los demás. Para que nosotros veamos cómo puede funcionar. Debemos aceptar que quizás otras personas hoy no lo vean. Nos sentiremos llenos de iniciativas originales, pero serán poco provechosas. Bien, para el martes, recuerda, he preparado la clase de Yin Yoga. Enraízate para trabajar estas energías que se dan durante este día. Así que aprovéchala. La tienes aquí en la descripción del vídeo y me comentas a ver qué te ha parecido. Bien. Como hemos visto, el sextil Mercurio-Quirón nos va a dar una actitud muy positiva, nos vamos a sentir de muy buen humor, pero por otra parte la cuadratura que hace Mercurio con Urano nos hace tener unas ideas muy férreas, muy impositivas quizás, y lo que nos lleva es a aprender a aceptar que todas las opiniones son válidas, que existe todo un abanico de opiniones y la nuestra no es la única válida, sino que tenemos que aprender a aceptar y a respetar todas las opiniones que los demás también pueden tener. Por otra parte, nos podemos sentir con muchísima iniciativa, pero tranquilidad, porque cualquier iniciativa que tomes en estos días puede ser muy poco productiva. Así que te espero el miércoles para ver el clima del miércoles y jueves. Besos. Chao. 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 Gracias.